Accidente, el misterio de la vida. Por eso no tiene ningún sentido vivir como vives. ¿Cómo vivo yo, Andrés? Sin disfrutar. Porque al final eso es lo único que importa. Estamos aquí, a cada paso. Porque algún día algo te va a salir mal. Puede que te cueste la vida. O incluso algo peor. Y ese día lo que no puedes pensar es que tú tienes la culpa por algo que no podías controlar. ¿Entiendes? La vida está ahí. Y te preocupas. Hasta que se acabe la fiesta. Hola amigos de Youtube, después de ese tipo de intro motivador, hoy traigo la segunda parte de las canciones motivadoras. Te recomiendo que escuches las canciones completas para que mires toda la letra y puedas motivarte. Sin nada más por el momento, comencemos con el video. Comenzamos este video, con una canción de Sarkord Game. Esta canción, aparte de motivadora, también se inspira en la serie del mismo nombre. Son las ganas de avanzar, por lo que me veo capaz de seguir hacia adelante para no quedarme atrás. Son los palos que me dan, los que me hacen madurar, los que cada día me inspiran para cambiar. Dame un minuto de tu tiempo para convencerte. La siguiente canción, es perteneciente al cantante MC Davo, en donde nos recuerda que somos dueños de nuestra vida, y que debemos sonreír. Si quieres hacerlo, hazlo. Si quieres, ponte tatuajes. Tú sabrás a dónde viajas y se aprende sus lenguajes. Acuérdate de mí hasta cuando del camión te bajes. Y si alguien quiere estorbarte, tira león o te rebajes. Vive de lo que te guste, todos tenemos un don. Sé que a veces aburre que un padre te tire un sermón. Te diré una cosa que es verdad y no es por ser mamón. Si a la ruca no la quieres, no la cagues y ponte condón. Hay gente que le gusta pasar todo el día en misa. Yo quiero amanecerle en la playa y sentir la brisa. Si te gusta la fiesta, dale tranquilo que no hay prisa. Lo que importa en la vida es que siempre cargues la sonrisa. La siguiente canción en nuestra lista, nos lleva a un tema de Brocansio Lítico, que entre tantos de sus buenos temas, este es muy motivador para nuestra vida diaria, además de que tiene una letra profunda. Déjate el alma en cada jugada, que los partidos se pierden cuando no te juegas nada. ¿De qué sirve ser Van Gogh y tener su pincelada? Si nunca apreciaste el sol tras una noche estrellada. Dime cómo la vida te trata, si tus lágrimas te escriben algún beso en la postdata. Solo haciendo lo imposible la cordura se desata. De ilusiones nadie vive, pero no soñar nos mata. Calla más el miedo que el olvido, dice más el tiempo que el sonido. Sé que detrás de tus rejas los sueños tienen sentido. Deja de contar ovejas y empieza a contar contigo. La siguiente canción nos regresa al cantante Sarkord Game. Es un tema algo corto, pero te pone a reflexionar durante toda la canción, además de que te motiva y hace que quieras escucharla de nuevo. No dejes que te señale, nadie te puede pisar. Puedes llegar a hacer algo, solo tienes que pensar. La culpa no es de nadie, solo será tuya. Lo importante es conseguir la meta y que no huyas. El mundo no es un cúmulo, mejunje de color. Es un lugar terrible donde aguantar el dolor. Ni tú, ni yo, ni nadie puede golpear más fuerte que la vida. Los malos tragos son los que nunca se olvidan. Y es que ya no importa lo grande que sea el golpe, sino lo que aguantes. Antes de perder el norte, así es como se gana. Para cerrar con las canciones, nos topamos con la canción que viene por defecto en los Huawei. Es un buen ritmo y su letra te llega demasiado. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, hasta acá ha llegado el video. Comenta que canción crees que falta, para ponerla en la parte 3. Te invito a ver la parte 1 si es que aún no la has visto. Y para todos los que vieron este video, nunca se rindan. Siempre vayan por lo que los haga felices, porque si no existe otra vida, estamos desperdiciando la única oportunidad que tuvimos de ser felices. Te invito a suscribirte al canal y comentar que videos te gustaría ver. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!